Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Como hemos visto en videos anteriores, otra característica muy útil de los indicadores es su pendiente. Podemos crear un setup completo e incluso filtrarlo, nada más que utilizando pendientes de distintas líneas. En varios videos hemos visto el setup del HMA filtrado por regresión lineal. El HMA es la línea roja, la regresión lineal es la línea negra. Y lo que hacíamos era detectar cambios de pendiente como estos. Y cada uno de estos producía una señal de venta-compra, venta-compra y filtrar en función a la pendiente de otra línea. Anteriormente hemos usado una regresión lineal y en uno de los últimos videos hemos visto como podemos obtener muchos mejores resultados con un BMA. Entonces veamos ahora cómo podemos con las herramientas actuales de Marker Plus para Ninja Trader 8, en su última versión, la versión 7, cómo podemos detectar y utilizar la pendiente de cualquier línea tanto para generar señales como para crear filtros. Para eso vamos a utilizar estas tres líneas que tenemos acá. Esta es una HMA de 17. La regresión lineal, la línea negra, es una regresión lineal de 50. Y esta línea que en general la usamos para filtrar es una BMA de 34. Usamos el indicador Marker Slope. Nuevamente asignamos una variable. Vamos a ver la pendiente de la HMA, de la línea roja. Entonces le ponemos HMA Slope. En Input Series seleccionamos el indicador y su línea. Justamente estas tres líneas tienen... Estos tres indicadores tienen una sola línea pero podría darse el caso como por ejemplo en un Bollinger o en un Don Chian o en varios que tienen varias líneas. Entonces tenemos que elegir cuál de todas esas líneas es la que queremos analizar. Por ejemplo, en un Bollinger tendríamos que elegir cuál de sus tres líneas. Pero bueno, en este caso es una HMA. El periodo es una HMA de 17. Y vamos a pedir que nos pinte señales cuando esa pendiente pasa a ser positiva y también cuando pasa a ser negativa. Podemos poner un umbral. Positiva más ese umbral y O negativo menos ese umbral. Vamos a empezar por un umbral de cero. Y lo que tenemos son estas señales. Cuando la pendiente se hace positiva luego se hace negativa positiva, negativa, así. Y acá abajo lo que tenemos es el histograma que nos muestra justamente la pendiente. Cuando es cero es horizontal. Vamos a ver un ejemplo. Aquí está el cruce por cero. Es cuando la línea roja es prácticamente horizontal. Y bueno, entonces haríamos lo mismo con las otras. Si quisiéramos utilizar la línea negra, la regresión lineal, que es una regresión lineal de 50, haríamos markers slope slope, en lugar de HMA, en lugar de HMA, linreg, vamos a ponerle cero, que nos pinte hacia arriba y hacia abajo, pero que pinte otra cosa, líneas verticales, y en Input Series ponemos el indicador. Regresión lineal de 50. Obtenemos otra vez un histograma correspondiente a la pendiente. Cuando cruza por cero, nos pinta la señal. Esto es, desde esta línea hasta esta, la pendiente de la línea negra es negativa. A partir de aquí, empieza a ser positiva. y por el momento vamos a dejar de lado el setup de la línea, de la regresión lineal. Vamos a volver al último que, el último setup que habíamos visto, al de, vamos a quitar esto, vamos a utilizar el BMA, vamos a quitar también la regresión lineal. y ahora vamos a usar el markers slope con el BMA. Vamos a poner cero de umbral y aquí buscamos el indicador BMA. 34 en ambos casos. Vamos a cambiar la indicación que la señal sea otra cosa. Línea vertical, línea vertical, esto vamos a ponerle color azul, esto rojo. Bueno, aquí vemos algo que se puede solucionar con el umbral. Si queremos evitar estos casos, tendríamos que usar un umbral de alrededor de más o menos este valor. Esto para el lado positivo estaríamos hablando de un umbral de .001. Entonces aquí en este umbral estaríamos usando .001. Y ahora tenemos desde aquí negativo estaríamos tomando solamente las señales de venta y desde aquí es positivo solamente las señales de compra. Entonces estaríamos usando como señal de entrada el cambio dependiente del HMA mientras que el cambio dependiente del BMA solo lo usaríamos como filtro. ¿Cómo hacemos eso? Bien, primero configuramos markers para que detecte estas señales. Estas señales son flechas orange red y flechas de color green. Entonces aquí vemos que está mal. Vamos a flechas arrow up en color green y arrow down en color orange red. red después precisamos filtrar y para filtrar precisamos el valor este. Este valor le pusimos de nombre BMA slope lo podemos copiar vamos a marker plus y habilitamos filtros y para comprar queremos que BMA slope tenga un mínimo no de cero sino del umbral podríamos poner cero y para vender que la misma variable tenga un máximo de cero pero en realidad vamos a usar el umbral que vimos recién que era de punto cero cero uno entonces solamente vamos a comprar cuando la pendiente de la BMA tenga un mínimo de cero punto cero cero uno y solo vamos a vender cuando tengo un máximo de negativo cero punto cero cero uno vemos que se habilita el botón de filtro y hasta que no entre un tick no va a calcular nada esto está en playback así que en cuanto le damos play se habilita markers y ya calculó que están las compras deshabilitadas y las ventas habilitadas ¿por qué? porque estamos en modo venta desde aquí el histograma es negativo y vamos a ver si en algún momento pasa a ser positivo ahí ahí tenemos compras habilitadas ventas ventas deshabilitadas por eso el histograma es positivo y también tenemos la libertad de apagar el filtro si apagamos el filtro vamos a tomar todas las señales a favor o en contra bueno espero que este video les haya resultado útil cualquier duda comentario publiquen debajo del mismo muchas gracias hasta luego o no 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 Gracias.